Música ¿Cómo te fue Marjorie? Eso fue el semblante de diferencia de Julián No se muevan Yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila no puede existir otra cosa, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue Marjorie? Fue una prueba de saliva a mí, al bebé y al papá y una prueba de sangre ¿Tu bebé lloró en algún momento? La verdad es bien valiente ¿Qué preguntas les hicieron Marjorie? Julián nos dijo que habló contigo Hay cosas que no se pueden decir ahorita ¿Pero quedaron bien Marjorie? Hay muchas cosas que ordenar Julián pudo convivir con su hijo Se decía que Julián tenía que pagar sus terapias psicológicas Completamente falso, de nuestra parte ni de mi parte ni de mi equipo legal se ha pedido absolutamente nada de eso Si se ha ordenado algo por el estilo ha sido las autoridades quien lo ordenó Así que, por favor, ya no especulen más con el tema del dinero Marjorie, ¿cómo fue el encuentro con Julián? Créanme que no lo necesito ¿Cuándo se respondió Marjorie? No entendí nada ¿Los vimos caminando a los tres juntos? Hacía mucho que no los veíamos así Pues lamentablemente A ver, ¿qué te digo? ¿Cuándo salen los resultados? No ha sido por mi parte ni ha sido por la parte de nosotros Aquí hemos estado Siempre hemos tratado de llegar a un buen acuerdo entre los dos Creo que era la idea No era necesario llevar a todo esto y hacer esto, sobre todo por Mati Pero bueno ¿Cuándo salen los resultados? ¿Cuándo salen los resultados? ¿Cuándo es? 10 días, ¿no? 10 días, no sabemos todavía La verdad no sé ¿Cuándo se llama el público privado? No sé todavía, me imagino ¿Por qué quieres? Tú como mamá A ver, después de la burla Es que suena feo que lo diga sobre todo delante de mí Después de esto ¿Qué quieren? Dime qué se puede hacer Después de la burla a mi honra y a todo pues no puede existir otra cosa Yo creo que como mujer pues no tengo nada que temer no tengo no debo nada Soy una mamá que lucha por los derechos de su hijo Es lamentable tener que poner a mi hijo en esto de que él hoy esté aquí Es muy ¿Cómo reaccionó Matías con él? Porque también él ha dicho que pues no lo conoce muy bien Por eso si no lo conoce lo repito Hay una lista de visitas y ya ustedes han visto que no ha sido porque yo no llevo a mi hijo Mi hijo ha estado ahí a la hora el día que el juez ha dictado y la persona no se ha presentado ¿Mañana habrá visita? Todavía no sabemos todavía no creo que es después de lo hecho porque habrá tribunales ahí están los calendarios del tribunal lo pueden checar todos Yo quiero saber tu sentir como mujer como mamá para todas esas mujeres que se ven pues reflejadas Yo creo que lo primero lo primero es no tener ahora sí no tener pena de hacer las cosas en mi caso soy una figura pública creo que muchas de nosotras hemos pasado por esto y pues lamentable tener que exponernos no exponerme a mí exponer a mi bebé a esto es muy lamentable tener que traer a mi hijo y tener que llevarlo frente a tantas cámaras a ver a su padre este no tener el pasaporte Julián 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 puso una publicación donde decía hay que llevarnos a matar déjanos tu opinión en los comentarios si te gustó el video no olvides dar like hasta la próxima